Mientras tanto, con Lincoln, Clyde, Matt y Jonas... ¡Gente, miren! ¿Qué pasa? En esta sala están transmitiendo la película de Ricardo Pistolero. ¡Ah, qué bien! Vamos a ver qué tal está. Sí, vamos a meternos. No, pero que no te das cuenta de esto, Ricardo. ¿Que no te das cuenta que todos en este pueblo son los malditos estafadores? Ni sequera tienen munición para cargar balas. Deja de ser imprudente. Imprudente, la más vieja de tu casa. Tremenda frase esa, ¿eh? Buena. Mientras tanto, con los demás... ¡Ay, ahora sí empieza la película! ¡Ahora sí empieza la película! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ah, sí, crían! ¡Faltan más avances! ¿Qué? ¡Hijo! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Pero qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Si la película no empieza, yo voy a perder la cabeza! Ya, tranquilo, viejo. Ya vamos a empezar la película, ya. Solo esperemos que los anuncios esta vez no duren demasiado. ¡Ay, sí, ojalá no duren tanto esta vez! Mientras tanto, con Tony y Ronnie... Dios, esta bendita fila no bendita avanza. Dios, Dios, ¿por qué la fila es tan lenta? Esto es humillante, la neta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está de la bérger? ¡No manches! Mientras tanto, con Lincoln, Matt, Clyde y Jonas... ¡Gente! ¡Ven lo que... ¡Vengan a ver esto! ¿Qué pasa? ¡Aquí es! ¡Ven! ¡Ven lo que yo veo! Un rubio parado, este... Bien... Este... Viendo... Este... La pantalla grande. ¡Sí! ¡Aparte! ¿Qué cosa? ¡Ah! Mejor se los digo yo. ¡Están transmitiendo una película de Transformers! ¡Vean! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Vamos a verla entonces! ¡Sí! ¡Sí!